El Señor Aquí estás, muriéndote en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, ocupándote de mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, muriéndote en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, ocupándote de mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tieblas Mi Dios, así eres tú Gracias, Padre, por cumplir esa promesa Tan grande, mi vida Mil gracias Consuelo, mi tristeza De mi roto corazón Mi respuesta eres tú, Cristo Consuelo, mi tristeza De mi roto corazón Mi respuesta eres tú, Cristo Consuelo, mi tristeza De mi roto corazón Mi respuesta eres tú, eres tú, eres tú Cristo Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás, tu canto mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesa Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Así eres tú Te adoraré Gracias, Señor Mi amor Por sanar Por sanar Por sanar Mi corazón Cuando venía Un momento difícil de mi vida Sentía que no había salida Pero gracias por sanar